Hola, soy el Chef Krasinski y te voy a enseñar a hacer pajitas de pollo en salsa caribeña. Para esta receta ocupamos pechuga de pollo y vamos a marinarla así, jugo de limón. Agregamos salsa de soya, tomillo, romero, paprika, comino y orégano. Consumé de pollo. Vamos a mezclar y dejar marinar por un día completo. También pueden hacerlo en fajitas. Para la salsa vamos a usar apio, un chile entero panameño, chile dulce, una cebolla entera y por supuesto nuestra leche de coco padilla. Licuamos todo. Después de un día completo vamos a poner esto en el sartén. Doramos bastante el pollo de esta manera. Agregamos la leche de coco. Vamos a dejar que llegue a hervir pero con mucho cuidado porque la leche de coco hierve rapidísimo. Después tenemos que dejarlo reforzar. Y así está listo para consumir pajitas de pollo en salsa caribeña. A ver. Uh, mortal. Mmm. 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 Gracias.